hola que tal amigos acordeonísticos bienvenidos a este vídeo en donde vas a aprender a tocar tu primer canción en el acordeón el moño colorado original en la tonalidad de la tocada en un acordeón de teclas nosotros vamos a aprenderla en la tonalidad de sol en la descripción te dejo una canción que es cambiada de tono la cual se va a ajustar a la tonalidad de nuestro acordeón para que puedas tocar junto con ella y suena perfecto aquí te recomiendo imitar todo lo que yo estoy haciendo en el acordeón desde la postura la digitación el sonido todo eso te va a servir para aprender bien desde el principio y no tener malas mañas que después es muy difícil de quitar yo recomiendo así empezar tocando agarrarle el gusto al acordeón ya después vemos teoría ya después vemos técnica ahora sí pero lo primero es tocar que te enamores del instrumento cuando te hayas aprendido esta canción te recomiendo entrar a mi página acordeonísticos puntocom ahí tengo un curso completo para aprender a tocar acordeón con técnica canciones escalas teoría todo acomodado por dificultad por nivel para que tengas un aprendizaje estructurado bienvenido al mejor curso para aprender a tocar acordeón en internet amigos nosotros empezamos bien primeras indicaciones dedo gordo siempre aquí sobre el filo del diapasón el codo sacamos tantito para que nos mejore la postura no queremos tener la muñeca doblada estar tocando así de entonces lo que hacemos es siempre el codo es el que nos lleva la mano para la muñeca que siempre esté recta es este movimiento bien nos guiamos por sonido y vamos a encontrar estos dos botones ya que los encontraste trata de no contar pero si te ayuda bueno estos tres botones que yo tengo aquí son los que tiene extras un acordeón de 34 botones si tú tienes un acordeón de 31 entonces tu último botón son estos tres de acá si estos son los extras míos ahí para que te guíes pero vamos a usar el oído para encontrar esos dos ese es la nota de sí tercera de sí entonces ahí con dedos de en medio de dedo medio y dedo anular tocamos cinco veces un dos un dos tres así debe sonar ya que los tienes continuamos ahora vamos a esta posición arriba si te das cuenta es el mismo botón de arriba y vamos a encontrar aquí este otro que este es un sol entonces vamos a cambiar ahí bien de ahí bajamos a hilera primera hilera de ahí un botón arriba y regresamos al sol dos veces entonces cómo debe sonar bien prácticalo y memorízalo que lo tengas bien bien seguro cuando terminas la parte 1 con la mano izquierda con la palanca o si no tienes bajos entonces con los botones de los bajos sacas el aire siempre entre parte 1 y 2 hay que sacar el aire luego de entre 2 y 3 hay que sacar el aire entonces siempre que terminas una parte sacas el aire para siempre estar tocando lo más cómodo posible bien vamos a la parte 2 empieza exactamente igual sube baja a primera hilera de ahí vamos a regresar a sol y nos vamos a ir aquí arribita en primera hilera como suena prácticala memorízala que la tengas bien seguro la parte 2 cuando estés listo entonces practicas la parte 1 sacas el aire y luego la parte 2 así le das varias vueltas que los tengas bien seguro cuando estés listo tocamos la parte 3 bien aquí vamos a comenzar en estos dos botones tocamos igual las 5 veces de ahí subes a la hilera en medio tocas 2 subes al sol una vez y hilera primera hilera dos veces entonces bien esa es la parte 3 asegúrala que la tengas bien bien memorizada y luego tocas la parte 1 sacas el aire parte 2 sacas el aire y parte 3 así lo practicas cuando estés listo vamos a la 4 tocamos tocamos esta nueva posición encuéntrala y revisa los dedos con los que estoy tocando para que lo imites exactamente igual ahí vamos a tocar 3 veces 1 2 3 ese es el ritmo el 1 y el 3 son largos el 2 es corto de ahí primera hilera primera hilera subes a segunda Primera hilera Y Sol Son puros cambios de dedos Esa es la parte 4 Igual, memorízala, prácticala Y cuando esté bien segura Te vas desde la 1 a la 4 Sacando el aire entre cada parte Luego te voy a enseñar el arreglo Es aquí en donde empezó la canción Pero ahora con primeros dos dedos Tocas arriba y abajo 3 veces 1, 2 Y en el tercero te quedas largo Vuelves a tocar 1, 2 Y luego en la tercera vez que aparece Te vas a quedar juntos al último 1, 2 Y ahí tocamos juntos en esa última Entonces, ¿cómo suena? 1 2 Y 3 Bien, entonces Practicalo, asegúralo Y luego te explico La estructura de la canción es tocar Del 1 al 4 Y luego otra vez del 1 al 4 Y ahora sí va este arreglito Entonces es tocar la introducción Otra vez Y hasta el último va el arreglo Vamos a tocarlo juntos Vamos así completito Como debe de sonar 1 Aire, 2 Aire, 3 Aire, 4 Aire, 1 Aire, 2 Aire, 3 Aire, y 4 Aire, el arreglo Los arreglos son intervenciones del acordeón Ya durante que empieza la canción cantado La parte cantada Entonces es como una intervención ahí entre la voz y acordeón Voz y acordeón Y cada una la vamos a ir numerando Para poder después ver como la estructura de la canción Entonces el arreglo 1 Entonces el arreglo 1 es este mismo que acabas de tocar en la introducción Y el arreglo 2 es tocar exactamente lo mismo pero un botón atrás en la primera hilera Ahí está Son los dos arreglitos de la canción Y al final del tutorial te voy a dejar la estructura de la canción Para que veas en donde se toca cada arreglo La canción no tiene un final definido Sino que va bajando el sonido hasta que desaparece Eso se llama fade out Pero nosotros en vivo cuando tocamos sí necesitamos un final definido Entonces yo te voy a recomendar uno Va a ser tocar todo, toda la introducción O sea, toda la, pues sí, la melodía del acordeón Igual la tocas dos veces con la repetición Y ya cuando vas a la cuarta parte por segunda vez No tocas el arreglito Sino que hacemos ahora sí el final Este acorde desde el segundo botón de la primera hilera Con cuatro dedos y hacia adentro Entonces tú vienes de acá Y ese es el final que te recomiendo Amigos, ese fue el video completo Practicala mucho para que después puedas tocar junto con la canción O con la pista sin acordeón que te dejo en la descripción Y de aquí para adelante Nos vemos en acordeonisticos.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!